Con objeto de lograr una adecuada rehabilitación de escuelas después de sismos e inundaciones, desde una reparación hasta su reforzamiento, una rigidización, entre otras, nos hemos dado a la tarea de realizar una serie de videos explicativos sobre los aspectos básicos de cómo implantar, en la práctica, las técnicas de rehabilitación más comúnmente utilizadas. Cabe aclarar que estas técnicas también son aplicables en la rehabilitación de estructuras designadas a otros fines, como es el caso de estructuras para usos comerciales o habitacionales. En los videos se presentan, en lo general, la deficiencia estructural que se puede corregir con su uso. Se describe en qué consiste la técnica y de ser el caso sus variantes. Los modos de comportamiento y falla de los elementos por ser rehabilitados con esta técnica, conceptos básicos de su análisis y diseño, así como aspectos fundamentales de construcción y supervisión, entre otros. Para conocer más sobre este y otros aspectos relacionados con la evaluación y rehabilitación de edificios, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México cuenta con un espacio de libre acceso en su sitio web. Te invitamos para que lo conozcas. Muchas gracias. La inyección de resina epoxi es un procedimiento que se utiliza principalmente para reparar grietas en elementos de concreto y, en menor medida, de mampostería de piezas macizas. Este procedimiento tiene como finalidad devolverle al elemento la capacidad estructural original y regresar los elementos a un estado monolítico. Pretende restituir la resistencia, rigidez y luctilidad del elemento, total o parcialmente. La técnica consiste en inyectar resina epoxi a presión en las grietas de los elementos afectados, llenando los vacíos y logrando una fuerte unión del concreto, una vez que la resina sea endurecido. Para ejecutar esta técnica es necesario emprender algunas acciones previas a la inyección, como son, limpiar las grietas de polvo o residuos, de preferencia mediante aspiración, colocar las boquillas de inyección y sellar las grietas. Una vez preparadas las grietas, se inyecta la resina epoxi por medio de una bomba a presión. Durante el proceso, se debe revisar que no haya fugas, en especial en las boquillas y sellos de las grietas. Una vez endurecida la resina, 24 horas después de su colocación, se retiran las boquillas y el sello de las grietas, y se resana la oquedad con resina o mortero. Esta técnica se utiliza en elementos de concreto con daño ligero o moderado, y no cuentan con desprendimientos de concreto importantes. De acuerdo con las normas de rehabilitación y la guía técnica de rehabilitación sísmica de escuelas, las grietas que pueden ser inyectadas con resinas epoxi son las que tienen un espesor de .02 milímetros a 5 milímetros. A partir de los 5 milímetros, se recomienda el uso de lechadas o morteros a base de cementantes hidráulicos o epóxicos. La reparación de grietas mediante la inyección de resinas epoxi normalmente va acompañada de otras técnicas de rehabilitación, entre ellas, encamisados de concreto, de acero o con fibras de vidrio o de carbono. Con la implantación de diseño basado en resiliencia y recuperación de la funcionalidad, se pretende que en un futuro este método sea utilizado para reparar estructuras que cumplan con niveles de desempeño cercanos a ocupación inmediata. De esta forma, tras un sismo, mediante una reparación rápida y sencilla de grietas, se podrá utilizar el edificio completamente. Mediante ensayos de laboratorio, se ha documentado que la recuperación de la resistencia de los elementos varía entre 80 y 100%, de la rigidez entre 70 y 90% y de la ductilidad entre 70 y 90% en promedio. En el documento Rehabilitación Sísmica de la Infraestructura Física Educativa de México, guía técnica, se recomienda considerar niveles de recuperación de resistencia entre 70 y 90%, en rigidez entre 30 y 80% y ductilidad entre 75 y 90%. Esta técnica cuenta con algunas variantes, entre ellas, el método de inyección. Actualmente, se conocen dos métodos de inyección, a presión y mediante vacío. La inyección a presión ha dado buenos resultados tanto en laboratorio como en campo, mientras que la inyección mediante vacío requiere condiciones muy estrictas para funcionar en campo, de ahí que no se recomiende. La forma de inyección. En grietas inclinadas o verticales, se inyectará de abajo hacia arriba, pasando de una boquilla a otra conforme salga la resina. No es conveniente inyectar grietas de arriba hacia abajo, ya que queda aire atrapado, lo que impide que la grieta se rellene adecuadamente de resina. En grietas horizontales, se inyecta del centro hacia los extremos. Tipos de boquillas. Existen boquillas convencionales de metal de 13 milímetros de diámetro. Cuentan con una zona de fijación y zona de acoplamiento con la manguera de inyección. También se pueden encontrar boquillas de aluminio o de plástico en forma de tubo de 10 milímetros de diámetro en las que se inserta la manguera. Otro tipo de boquillas son las plásticas con base, la cual se coloca bajo el sellador para una mayor fijación. Formulación de la resina. La formulación de la resina depende de la marca que se utilice. Se recomienda usar resinas y, en general, productos certificados y de marcas conocidas. Sellador de grietas. En muchos casos, se utiliza el mismo tipo de resina para sellar las grietas. En cualquier caso, se usarán productos certificados para procesos de inyección de resinas, como morteros epoxi u otros. Herramientas. Dependiendo de la condición de la grieta a inyectar, se pueden utilizar diferentes herramientas según sea el caso. Por ejemplo, si la grieta está húmeda, es necesario secarla con aire caliente. Para limpiar la grieta, es conveniente usar una aspiradora industrial. Se deben evitar medios húmedos, como agua a presión o aire a presión, a menos que se revise que la línea no conduce aceite o agua. También se debe evitar perfilar las grietas para aumentar su ancho, ya que esto puede generar microagrietamientos y mayores daños. La inyección de grietas se puede realizar de manera diferente según el constructor y las condiciones de trabajo. Como en todos los procedimientos de rehabilitación, la supervisión es un factor determinante para que la inyección sea llevada con éxito. Para ello, se deberán cuidar los siguientes puntos. Que el proveedor proporcione la resina con las características requeridas para el proyecto, tales como viscosidad, resistencia, porcentaje de retracción, tiempo de endurecimiento, entre otras. Que no se excede el tiempo de inyección especificado en la formulación. Que el sellado de la grieta sea uniforme y cubra la extensión de la misma. Además, se comprobará que las boquillas estén separadas y colocadas según la especificación. Revisar la limpieza de la grieta. Esta no puede contener partículas de polvo ni humedad. Llevar a cabo las acciones pertinentes dependiendo del caso. Que se cumpla con el tiempo de secado del sellador utilizado. Que durante la inyección no haya fugas. De ser así, suspender la inyección y reparar el sellado. Que la inyección se realice en la dirección adecuada, para grietas verticales o inclinadas de abajo hacia arriba y para grietas horizontales del centro hacia los extremos. Que se cumpla con el tiempo de endurecimiento de la resina antes de retirar el sello. Verificar que la inyección se llevó a cabo correctamente mediante pruebas de ultrasonido. En este caso, se medirá el tiempo de recepción del pulso ultrasonico de un concreto sano y se comparará con el elemento inyectado a través de la grieta reparada. Se aceptará la inyección si la diferencia de tiempos entre el concreto sano y el reparado no es mayor que 20%. Esta técnica de rehabilitación bien ejecutada ha mostrado ser muy eficiente. En diversos ensayos de laboratorio, se ha evidenciado que un elemento bien inyectado, cuando es sometido de nuevo a cargas similares, exhibe grietas paralelas a las originales y o en otras ubicaciones. Y, en ninguno de los casos, se ha observado que las grietas previamente inyectadas vuelven a abrirse o que la resina se agriete. En todos los casos, las nuevas grietas se generan en el concreto adyacente y no en las reparaciones. Para conocer más sobre esta y otras técnicas de rehabilitación, se recomienda consultar el documento Rehabilitación Sísmica de la Infraestructura Física Educativa de México, Guía Técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!